Os voy a contar un secreto. ¿Queréis darle un toque a vuestra cocina que marque la diferencia de una manera muy sencilla? Mirad, mirad. Grifo en color cobre, fregadero bajo encimera en color cobre, grifo extraíble, con una encimera, en este caso el silestone blanco Zeus, aunque puede ser de otro color, y fijaros cómo cambia la cocina. O sea, estos pequeños detalles son los que al final te hacen crear un ambiente de cocina único y repetible. Grifo color cobre, fregadero en color cobre, grifo blanco, grifo negro, bueno, darle toque a estas piezas que generalmente eran colorinos. Así que nada, ya os he contado un secreto y no le difundáis mucho por ahí. Hasta el próximo vídeo.